Hola que tal chicos, tras varios días sin subir ningún vídeo al canal Bueno, ayer me encontré que están en Twitter y que subieron los 50 mejores jugadores que según para ellos FIFA 14 tiene, ¿no? Y bueno, vamos a empezar hablando de ellos A ver si puedo bajar Bien, ya está El primer jugador que encontramos con una puntuación de 85 es Thomas Müller Bueno, gran jugador del Bayern de Múnich Y bueno, un 85 me parece bastante bien Con movimiento de, o sea, habilidades 3 estrellas Pierna preferente a la derecha, etc, etc Bueno, seguimos con el jugador 49 que es nada más y nada menos que Sergio Busquets Con 3 estrellas de movimiento de habilidades Pierna preferente a la derecha Y bueno, nada más que decir, os dejo aquí para que veáis un poco Seguimos con Pedro, el número 48 Con movimiento de habilidad 4 estrellas Y no sé lo que quiere decir Wigfoot Pero supongo que tiene 5 estrellas y debe ser bastante bueno, ¿no? Seguimos con Marco Reus Tiene 85, jugador de Borussia Dortmund Bastante bueno Y yo creo que se merecía estar entre los 50 mejores jugadores De FIFA 14 Nos encontramos el siguiente jugador que es Eden Hazard También con 85 Y también se merecía estar en esta lista de los mejores Arturo Olvidar, jugador de la Juventus Bueno, como veis ahí está También entre los mejores jugadores Para los aficionados de la Juve Seguimos con Mats Hummels Defensa central del equipo de Borussia Dortmund Gran central Como vemos los movimientos de habilidades con la pierna son dos estrellas Y bueno, al ser un defensa, pues bueno Tiene 86 de defensa y 85 de cabeza Bastante, bastante bueno Seguimos con un jugador del Real Madrid Que es Luka Modric Que bueno, tiene 4 y 4 estrellas Su pierna preferida es la derecha Con 86 de dribbling Creo que es, sí O de control se podría decir Con un 86 de pase Y con un 70 casi de defensa El siguiente con 85 es Karim Benzema También jugador del Real Madrid Con 4 y 4 estrellas Pierna preferida a la derecha Y bueno, pues tenemos aquí Tiro 82, cabeza 76 Etcétera, etcétera 41, la Betsy, jugador del Paris Saint Germain 4 y 4 estrellas Pierna preferida a la derecha 49 de defensa 88-88 Está bastante igualado El siguiente jugador con 85 es Santi Cazorla Con 5 y 4 estrellas Jugador del Arsenal 86 de dribbling Se podría decir 50 de defensa 62 de cabeza 85 de pase 77 de tiro El siguiente jugador que encontramos con 85 es Jesús Navas Como veis, varios jugadores españoles Con 3 y 4 estrellas Su pierna preferida es la derecha 91-86 Y bueno El siguiente jugador que encontramos con 85 estrellas es Uy, con 85 estrellas Con 85 de puntuación es Peter Cech Que tiene 85, 85, 82, 83 Y que hizo un gran partido en la final de la Supercopa de Europa Y bueno, pues también se me decía estar en este top 50 Su pierna preferida es la izquierda Y parada, técnica de parada la tradicional Bueno, seguimos con Salio Alonso 85, también se merecía yo creo que estar aquí Con un 88 de pase Que, madre mía, yo creo que te va a caer al pie Otro 85 y otro del Chelsea Ashley Cole Con 2 y 3 estrellas 82 de defensa 71 de cabeza Bueno, buen lateral Y bueno, también se merecía estar en esta lista El Lewandowski, como no, debería estar Y ya pasamos a puntuación de 86 Con 4 y 4 estrellas Con bastante puntuación alta Como vemos, 80 Excepto la defensa y el pase 52 y 64, lo demás está bastante equilibrado Di María con 86 Que tiene un 90 86, 83, 60 Madre mía, que gran jugador Luis Suárez Jugador del Liverpool Con 4 y 4 estrellas Pierna preferida a la derecha Y bueno, nada más que decir, ¿no? Seguimos con otro portero Que también está Fue uno de los porteros del año Que es Manuel Neuer Gran partido hizo en la Supercopa también Con 4 y 1 estrella 4 estrellas de pierna No sé si será de saque Con 91 Estrellas de Patear al balón O sea, de saque 82 de posición 87 de reflejos Un porterazo Vamos Habrá gente que lo quiera Cesc Fábregas 86 Nada más que decir Sergio Ramos Otro defensa Bastante bueno Con 86 de cabeza Tampoco nada más que decir Piqué También debería estar entre los mejores Mario Gómez Jugador ahora de la Fiorentina Con 84 de cabeza En general 70 Quitando la defensa Carlos Tevez También con 86 Company con 86 Giorgio Kelini Con 86 También Yaya Ture 86 Pirlo Iker Casillas Con 90 de reflejos 89 81 de posición Bastante bueno Ya Luigi Buffon Cavani Ya empezamos con los de 87 Cavani Juan Mata Buen jugador Mesut Ozil Que ya le ponen como jugador del Arsenal Como estáis viendo Gareth Bale También jugador del Real Madrid Con 87 Thiago Silva 87 Para mí me parece el mejor central Ahora mismo del mundo Nemanja Vidic 87 también Un gran defensa Filip Lann Uno de los mejores laterales que hay Rooney David Silva Sergio Agüero Con 88 Y David Silva También con 88 Esbast Tiger Arjen Robben Zlatan Ibrahimovic Con 89 Xavi Hernández Con 89 También Van Persie 89 Estos ya son jugadores de la élite 89 también Falcao 90 Fran River Y 90 Y bueno Ya sabéis los dos primeros jugadores Cristiano Ronaldo Con 92 Con un tiro de 90 Cabeza 86 93 91 Y por último Lionel Messi Con 94 Que Bueno 3 y 4 estrellas Su pierna preferida es la izquierda Bueno nada más que decir chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En el próximo chicos Hasta la próxima Mucho